Este miércoles se llevó a cabo la conferencia denominada Conciencia Educativa, con la cual se buscó orientar a los jóvenes en el tema de sexualidad, pero además orientarlos en su vida actual, con la finalidad de que sepan el camino a seguir y evitar que tomen decisiones erróneas. El doctor Sergio Sánchez Ventanes, quien fue el encargado de inaugurar la conferencia, señaló que uno de los temas que urge que sean llevados a los jóvenes es el tema del suicidio. De las cosas importantes que vamos a hablar es algo sobre el suicidio. Yo creo que ayer, supieron, ayer se suicidó un muchacho de 22 años de edad. El suicidio está entre más o menos de los 19 años, de 19 a 29 años de edad, segunda causa de muerte a nivel mundial por depresión, por violencia intrafamiliar, por situaciones económicas, frustraciones de no poder hacer, quizás cosas que se les compliquen, fracasan en algo y ya quieren quitarse la vida. Eso tenemos que explicarle a los muchachos que el fracaso, si no hay fracaso no hay éxito. El primer paso del éxito es el fracaso. Tenemos que fracasar en la vida, pero si no hay padres de familia o no hay gente que les explique que sí se tiene que fracasar para poder tener éxito, pues no lo saben y lo primero que hacen es quitarse la vida. Creen que todas las cosas son complicadas y hay que explicarles que hay gente que, cada quien sufre a su forma de ser, a su modo, a su persona, cada quien tiene una forma de sufrir dependiendo de su situación familiar. Por esta situación agregó que los padres de familia deben dialogar de estos temas con sus hijos, pero además en las escuelas, a través de las autoridades de salud también, deben de tocar ese tema con conferencias y así evitar más suicidios en los jóvenes de la región. Señaló que otro problema al que se enfrentan los jóvenes es que no saben que quieren estudiar y muchas veces estudian algo, sin embargo no les interesan. Con los jóvenes y preguntarles simplemente qué quieres ser y le preguntas y de 100 jóvenes uno te dice que quiere ser médico y le preguntas ¿y por qué? y no sabe por qué. Y llama a entrar a la universidad. Por eso no hay profesionistas con vocación. Todos tenemos que tener vocación en nuestra profesión. Si ustedes son periodistas, la vocación ¿qué es? A veces la gente, los muchachos no saben qué es vocación, pero la vocación es que te apasiona tu trabajo, que no estás viendo el reloj a ver a qué hora salgo, ¿no? Como el que está en la oficina, como el que es psicólogo y está viendo en registro público de la propiedad, sellando papeles y ahí le dan un puestecito y no es su área, ¿no? Y por eso está viendo la hora, ahí empieza la burocracia, está un abogado repartiendo fichas en el municipio, no son sus áreas, pero ¿por qué van ahí? Porque ahí le dieron trabajo, no hay otra área de trabajo. Entonces todas esas cosas tenemos que verlas desde ahorita. Los temas que se tocaron en la conferencia fueron la sexualidad en los jóvenes de hoy, es el enamoramiento, además el desarrollo de la conciencia en la educación y la vida actual. Y en las conferencias estuvieron presentes jóvenes de algunas secundarias, además del nivel medio superior. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.